Bueno, Giancarlo, seguimos aquí en nuestro bloque de agenda regional, por favor, así que te doy pase para que puedas mandar a las siguientes notas. Me gustó eso, ¿eh? Te doy pase. Con desprecio, mirá desprecio. Lo que sí no es nada despreciable, trabajos que se vienen realizando justamente para integrar dos comunidades que hace mucho tiempo estuvieron un tanto aisladas, que era Incahuasi y Cañarios. Así que el equipo de producción de nuestro programa viajó para conocer un poco más este sueño que se ha hecho realidad. Así que ahora están más conectadas nuestras comunidades altoandinas. Veamos. Como es costumbre, en Cañarios se celebra año a año la fiesta de San Juan Bautista. A ello le sumamos un acontecimiento histórico que vivieron los pobladores cañarienses. Pues el pasado 24 de junio, después de décadas de espera, Incahuasi y Cañarios logran obtener la interconexión vial, causando gran emoción en cada uno de ellos. Nuevas oportunidades de negocio, de estudio, entre otros, llegan para los más de 10.000 habitantes del mencionado distrito. A continuación, la placa será revelada a la una, dos, tres. A continuación, la placa será menos tiempo ya. Es menos tiempo ya, pero menos pasaje también, porque de Pucarata puede tener un doble gasto. Y ahorita, en cambio, ya de frente, si vos no se lo gasto, ya no se lo gasto ya. Es una carretera que, por primera vez en la historia, de Entrecañarios y Incahuasi, se van a unir dos distritos altoandinos. Una carretera que tiene más de 17 kilómetros, que tiene un presupuesto de más de 3 millones y medio de soles. Una parte fue inaugurada por una empresa constructora, que tenemos que tener el contrato por incumplimiento. Y además, porque no había los permisos de parte de la población para continuar con la carretera. Gracias al alcalde actual, con un diálogo con la población, con los comuneros, con los campesinos, se logró la autorización en ponernos de acuerdo con ellos. Y no pudieron lograr la culminación de esta trocha carrozada, que está firmada y cuenta con este puente, y obras de arte como alcantarillas, pontones y cunetas. El beneficio van a ser los dos distritos, porque por primera vez que añade con Incahuasi, van a estar unidos. O ya están unidos. Nosotros estamos hablando de más de 20.000, 40.000 pobladores, entre los dos distritos. Y ya no, antes lo hacían a través de cédulas, caminando. El día de hoy lo pueden hacer a través de un vehículo. Y por ejemplo, nosotros vamos a rezar el día de hoy. Hemos venido por la parte baja, ahora vamos a ir por Incahuasi y vamos a salir a farreñar. Para la inauguración se tuvo la presencia del alcalde de Cañaris, José Gaspar, de los gerentes regionales de Educación, Transportes y Comunicaciones, y el proyecto especial Olmos Tinajones. Procedemos a la voz de tres. Uno, dos y tres. Nuevamente, uno, dos y tres. Muy bien, fuertes aplausos por favor para nuestros padrinos. Ahora sí ya está inaugurada la obra, construcción, camino vecinal, tramo Mamaspampa-Cañaris. La autoridad distrital, me siento orgulloso de que esta obra se haya culminado, porque esta obra prácticamente ha sido paralizada, por muchas razones que se nos podemos exponer, pero gracias a la voluntad del gobernador regional, gracias al ingeniero Humberto Acuña, se ha hecho realidad este sueño tan anhelado para el pueblo de Cañaris. Esta carretera nos une hacia la provincia de Ferreñafe, nos une también con el distrito de Incahuasi, que por esta zona hay mucha producción de café de granadía, donde nos va a facilitar tanto para llevar nuestros productos hacia la provincia de Ferreñafe, o también para bajar hacia la provincia de Jaén. Pobladores dedicados a distintos sectores laborales, se encuentran más que satisfechos con la inauguración de esta nueva carretera, pues antes se auxiliaban de medios de transporte caseros para llegar a su lugar elegido. Ah, sí, normal, sí, más rápido posible vamos a transportar en ese camino. Asimismo, en presencia de todos los pobladores, se firmó la licencia de construcción de una de las hidroelécticas del componente energético del proyecto Olmos, con un presupuesto de 45 millones de dólares, en un plazo máximo a ejecutarse de 24 meses. ¡Gracias!